que como sabemos un es uno de los artistas por excelencia de este tiempo la licenciada perla abrero como se siente está muy bella gracias muchas gracias el ánimo está levantado desde hace tiempo y aquí y aquí que nadie supuestamente es mi amigo los ricos no tienen amigos pobres venía una bocina una bocina cuéntenme dice cómo va la migra don carlos la embajada ha comunicado el día de ayer ha hecho como un recordatorio ya yo lo había comunicado pues en este mismo espacio de que las personas ciudadanas americanas que tienen un pasaporte vencido y éste se venció después del primero de enero del año 2020 hasta el 31 de diciembre de este año 2021 pueden viajar con un pasaporte vencido pero ellos han hecho el recordatorio de que también esto va a depender de la línea aérea también la línea aérea tiene mucho que ver se puede dar el caso que si la línea aérea entiende que no te va a montar no te monta aunque la embajada tenga esta información sea que lo que ellos recomiendan es que para evitarse cualquier percance que siempre esté revisando su pasaporte porque el pasaporte tiene que estar vigente para poder viajar antes de viajar debe chequear así es así también don carlos con las visas h2b que ahora mismo hay un boom porque el departamento de estado ha comunicado que ha incluido a república dominicana en este tipo de visado de trabajo y ya usted sabe son trabajos temporales que no son agrícolas pero tengo que calificar lo que calificar perdón para el mismo no tan fácil como muchas personas cualquiera exactamente que demostrar que realmente claro yo tengo que cumplir con los requisitos ok entonces la república dominicana sí quedó incluida para este año 2022 pero no significa que siempre va a estar porque ellos pueden poner un país y quitarlo porque vamos a esta llamada buena aló pero no me hagan pasar vergüenza habla la bestia decía hola buenas tardes dice ven y que está ahí de buena su pregunta por favor entonces don carlos esto ha sido un revuelo y cuántas personas pues gracias a los trabajos específicos exactamente son trabajos temporales no agrícolas que el empleador tiene que justificar que el trabajo que se va a hacer no hay suficientes ciudadanos americanos que lo hagan vaya exactamente entonces estas personas creen que califican para este tipo de visado que por cierto es lo que quieren hacer aquí aquí quiere regularizar la mano de obra para saber cuánta gente o cuánto empleado necesita la construcción por ejemplo exactamente y si aquí no hay quien lo supla puedes ordenar la que se ve que venga gente exacto que dentro de los trabajadores de otros países de otros países y ese es ese tipo de trabajo entra en la h2b está llamada buena pero no me va a pasar vergüenza hoy es el día ahí está buenas adelante una pregunta sí si usted tiene una visa de paseo y se queda ya bueno aunque si usted tiene una visa de no inmigrante la visa de paseo b1 b2 y la persona se queda dentro de eeuu hace un ajuste de estatus casándose con un ciudadano americano siempre y cuando sea una relación por amor una relación puede ajustar y obtener es decir que sea claro claro vamos a la pausa a propósito de bachata debo informarles a todos que esta noche a partir de las 8 por ahí esta noche en nivel 2 es un bar bar un café que hay en el ensanche osama que está en esta casi esquina de venezuela en el sancho osama ahí va a estar carlos david eso está en la club de leones en la calle club de leones casi esquina venezuela en venezuela ahí va a estar carlos david con bohemia verdad todo el repertorio de carlos david pues lo voy a estar interpretando ahí esta noche a ver si lo vemos allá faltino te va para allá aproveche aproveche si quiere que le brinde aproveche yo voy por edward pero usted va por mí vamos a estar llamada buena aló buenas tardes buenas 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 si su pregunta por favor si mi pregunta es la siguiente me escuchan si la escuchamos ok mi pregunta es doctora yo he tenido residencia he tenido no tengo porque todavía no la he entregado por más de 10 años que sucede que yo viajé mi último viaje fue en julio yo estaba viajando por todo ese tiempo iba duraba poco tiempo lógicamente no me quedaban duraba tres meses muchas veces a veces duraba menos o sea que entraba como si fuera una visa vamos a decir casi de paseo porque no tenía las condiciones de quedarme allá en Estados Unidos ok entonces el último viaje que yo hice que fue en julio que viajé a Washington que es siempre donde yo viajo porque tengo un hijo allá me pusieron me llevaron para el cuartico ya me habían llevado en varias ocasiones y me habían dicho que me estaban dando como la última oportunidad y me pusieron un warning en el en el soporte entonces yo visité dos abogados entonces difieren los dos abogados uno me dice que yo tengo debo entregarla lo más rápido posible y el otro me dice que yo puedo viajar con ese warning y cómo quedarme allá entonces mi pregunta es realmente a usted le hicieron una cita con un juez que usted me aconseja señora porque no quiero yo sé cómo son esa gente allá y no quiero viajar señora a usted le hicieron una cita con un juez no le escucho le hicieron una cita con un juez no, no me hicieron cita ah ok perfecto lo que pasa es que el residente tiene que vivir dentro de los eeuu ok para eso fue que usted lleno un y 130 cuando sometió la petición y el residente tiene que vivir en eeuu si usted se va a ausentar por un tiempo prolongado usted debe de someter un permiso de reentrada no es obligatorio que usted tenga que hacer una entrega de residencia si usted hubiese hecho una entrega de residencia iba a firmar un i407 usted no firmó nada y no la pueden obligar a firmar si usted tiene su tarjeta de residencia yo lo que le recomiendo es que entre a los eeuu si usted entiende que ahora mismo no va a estar allí entre someta su permiso de reentrada y sale sin problema por dos años evite ese problema y si no va a vivir entonces se entregue bien otra llamada buena y adelante buena buena amor doctora yo le quería preguntar yo me casé en el 98 me mandaron mi me mandaron mi casa a investigación nunca me volvieron a llamar yo me divorcié era un ciudadano americano y yo quería saber si yo podía volver a solicitar una visa de paseo por lo menos para solicitar una visa de paseo tengo que saber exactamente qué pasó en esa entrevista porque si a usted le tacharon que usted se casó para fines de vivir en los eeuu o negocios hay que someter un perdón no por adelantado ok en el momento que usted está solicitando la visa entonces se solicita el perdón al mismo tiempo pero le recomiendo pasar por la oficina para evaluarla y los documentos que usted tenga de ese caso me lo puede llevar pero no fue por amor que se casó si es lo que ella dice pero ella fue a una entrevista y al parecer creyeron que no era por amor es lo que yo entendí por eso necesito ver los documentos si fue por amor reclame claro y fue por amor claro que sí verdad que sí así es vamos a la pausa a ver volvemos en breve ustedes estamos llegando hasta el final pero tal vez no de tiempo si truco tú nos permite un par de llamadas más verdad don carlos mañana vamos a estar en santiago la licenciada va a estar en santiago mañana para toda la gente del cibao el cibao central sobre todo y también la línea de todo lo que puedan llegar a la plaza zona rosa que está frente al ayuntamiento de santiago eso es la 27 o la en la juan pablo duarte en la juan pablo duarte frente al ayuntamiento donde está ver martínez pues después de ir a esa plaza plaza zona rosa la primera planta y primer nivel el primer nivel ahí va a estar la licenciada resolviéndole todos sus problemas o recibiendo todos sus problemas sus solicitudes así es así es que se dice la solicitud y también recordarle que esta noche verdad Fautino esta noche va a estar David Carlos David ese gran artista Carlos David en bohemia bolero también y acompañándole también el que canta en el en el bar en el café bar nivel 2 eso es allá en el Sancho Sama muy cerca de la Venezuela en la Club de Leones gracias que ir a Venezuela pues licenciada gracias gracias a usted don Carlos y aquí para dónde va a seguir trabajando lo me diga bien buenas tardes